Lautaro, felicitaciones por este podio. Bueno, muchas gracias. La verdad que una carrera bastante dura. Obviamente, sí es difícil. Estábamos en otro canal con respecto a los dos Ford del Moriati y Competición. Así que, bueno, veremos en qué trabajar para en San Juan ir en búsqueda de la heroica. La verdad que estaban muy firmes. Agradezco a todo mi equipo por el trabajo. La verdad que maximizamos lo que se podía hacer este fin de semana. Y trabajamos muy bien como conjunto. Así que, nada, a trabajar para San Juan. ¿Dónde costabas cuando decías que estábamos en otro canal? No, en todos lados. Tanto por derecho como en las curvas. Nada, tienen la verdad que un potencial muy bueno. Y bueno, nada, todavía hay que trabajar. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias.